Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien chica. Me veo horrible. Admito que me puse un poco de sueldo. Hoy me siento muy triste porque... Pues algo muy feo pasó, chicos. Van a decir que soy una dramática y todo lo que quieran, pero cuando te acostumbras a algo y cuando alguien te denuncia tus cosas nada más para hacerlo es algo que duele mucho, chicos. Y he llevado aquí en mi casa todo el día. No quiero salir. Ni quiero hacer nada. La verdad, pues desafortunadamente me bloquearon mi cuenta de texto. No sé por qué mucha gente me tiró tanto, ¿eh? Bueno, sí, se... Pero bonita. O que por qué otra cosa puede ser. No logro explicarme. Y no me importa que me digan que otra vez estoy llorando y haciendo mi show y así. No me importa. Ya nada, eso me importa. Solo quiero desahogarme aquí con la cámara. Pues yo quería hacer una transmisión en vivo y no pude, no pude, no pude, no pude hacerla. Y solo les quiero decir que los quiero mucho. No sé si vuelvo a las redes sociales. Entonces, yo ya no puedo con el hate. Yo ya no quiero. Hay gente que sí me quiere. Hay gente que sí me ama. Y yo los quiero a todos ustedes también. Y les mando muchos besos y todo. Hay gente que se ríe. O sea, se ponen contentas con el contenido y todo. Y eso me da mucho gusto. Pero las bonitas también tenemos nuestros momentos tristes. Nuestros momentos de depresión. Se los juro, por Dios que también. Y pues nada, chicos. Pude hacer transmisiones en vivo hasta el 23 de este mes. De abril. Y me ponía muy triste que a mucha gente le dé envidia. Le dé envidia que cada día me ponga más bonita. Más mujer. O que solo sea yo. No sé si a transfobia. No sé. Yo ya no sé qué es lo que está pasando. Solo les quiero decir que ustedes ganan. Los gaydas ganan. Ya. Ustedes ganan. Yo ahorita me voy a... Pues sí. La verdad es que Gucci es Gucci. Tengo ganas de ir a Gucci. Cómprame cosas y eso. Y... Llega. Pero pues ahorita trataré de irme de compra. Así que poder tranquilizarme un poquito y poder estar bien conmigo misma. Pero me pone muy triste. Me pone muy triste toda esta situación. Lo único que les puedo decir es que... Las estrellas como yo nunca dejan de brillar. Y gracias a todas las personas que me han seguido y que me comentan cosas bonitas y que son conmigo las buenas y las malas. Hoy el mundo está triste. Sinceramente no sé si esto sea una despedida de las redes sociales. No, sí voy a regresar. El 23 de abril voy a regresar a hacer transmisiones porque yo no me voy a dejar de que... No, 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 no. Dejar de los giders y eso. No, 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 no. Yo no soy una chica transindicensa. Que no le hace daño a nadie. No entiendo por qué tanto odio. ¿Por qué? ¿Por qué? Ser bonita, como dijo Lucía Méndez. Ser bonita es muy complicado. Gracias, chicos. Y perdón. Perdón por no maquillarme. Y pues nada. Qué triste que mi crush me vea en este estado. Pero soy un ser humano igual que todos. Los quiero mucho y hoy me duele el corazón.